Hola, buenas chavales, ya estamos aquí con un nuevo vídeo, esta vez en live, y bueno, es una serie que estaba haciendo hace tiempo, que era cuando subía las armas a Diamante, pues subía así una ronda con dos subfusiles o con tres, depende de las armas que eran, pero bueno, con ligeras voy a hacerlo una ronda con cada ligera, voy a empezar con la MK48, que creo que es la primera, me lo había apuntado ahí, pero no, es la primera que dan, bueno, es muy parecida a la LSAT, son las dos prácticamente iguales, matan de los mismos tiros creo yo y tienen la misma munición, bueno, 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 de la que me he salvado, bueno, llevo la racha que no es muy alta tampoco, vale, vale, que me he sacado ya casi la racha con un cargador, es lo que mola, bueno, llevo de racha el dron escolta, el VSAT y el PM, es una racha que está bastante bien para sacar así nucleares más fácilmente, que siempre me decís que a algunos os cuesta más de sacar las rachas, a ver, a ver, ¿dónde están? bueno, esto es una racha que pues que es eso, lo mejor, miras, es que es una pasada esto, una pasada, está debajo, vamos a por él, bueno, voy a tirar el dron, el dron lo que hace es eso, va cubriéndonos ahí todo el rato mientras estamos ahí moviéndonos por el mapa para conseguir pues otra racha, a ver, voy a tirarlo ya, así que... madre mía, es que es una burrada, yo no entiendo por qué no bajan las ligeras, si es que están chetadísimas, no suelo usarlas mucho, pero la verdad que para jugar así a sacar rachas altas es lo mejor, porque aparte de que llevan mogollón de munición, bueno, bueno, la que he pillado ahí, a ver si salen aquí otra vez me saco la racha, vamos, 15 de racha ya, a ver por qué me están saliendo aquí, no voy a recargar porque creo que los tengo aquí, vale, vamos a recargar aquí, bueno, me he puesto las betis porque es más fácil de recargar así para cubrirnos un poco mientras recargamos, podemos poner una beti en la entrada de una casa y así cubrirnos un poco, a ver, vamos a ver si pillo a estos, es que es brutal, me traspasa todo esto, madre mía, me he quedado una para, a ver dónde están, para sacar el V-SAT ya, eh, ¿qué ha pasado de largo este? No, está aquí, está aquí, eh, a ver si no te había visto, venga va, a ver dónde está este, está debajo creo, vale, ya tengo el drone, es que lo bueno de estas rachas es eso, que una vez tienes el V-SAT ya, así que te sacas las otras directamente, a ver, voy a tirar el PM, a ver, tengo la destreza para subir así un poco más rápido, me revienta la beti en la cara, bueno, 21-0, queda casi dos minutos de partida, no quiero tirar el drone porque muchas veces es eso, me quitan muchas bajas, a ver si pillo el de aquí, vale, va, a ver si vuelven a salir, vale, vale, perfecto, otro, 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 madre mía, que hinchada, me estoy pegando, a ver si salen, están aquí todos, a ver, ah, no, 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 he hecho de 25 en la primera ronda con la ligera, así es que no es normal lo que mata esto, voy a tirar el drone porque ahora sí, que necesito que me cubra un poco, bueno, lo he matado con la beti, aquí, madre mía, que burrada, venga, 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 a ver, tengo casi la nuclear, es que es una pasada esto, yo no suelo usarlas, a no ser que me toquen así un poco la moral, bastante, cuando empiezan a campear y a guarrear ellos con ligeras, pues ya no tengo más opción que ponérmela yo también, a ver, no está pillando A, no voy a, es que molaría pillarla, porque no me queda casi munición y así conseguiría, vale, vale, se está metiendo ahora, a ver este, hay uno por aquí, vale, 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 pongo la racha otra vez, a ver, me la han quitado, vale, bueno, pues la segunda ronda empezaré con la, con la LSAT, bueno, 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 como veis es una burrada lo que matan estas armas, no es normal, de dos tiros a través de la pared te matan ahí con una facilidad que es increíble, bueno, vamos a empezar la segunda ronda, me haría que sería una nuclear con la MK48, pero bueno, vamos a probar con la LSAT, llevo lo mismo, los accesorios siempre llevo los mismos, los mismos con las ligeras, silenciador, blindada, circulata, creo que es, creo que es lo mejor, a ver, vamos a tirar ya al LSAT, BM, a ver, hay cinco, creo que me quedan una o dos bajas para nuclear, así que no voy a meterme ahí a pillar B, no sé muy bien dónde están, vale, 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 ya la tengo, venga, madre mía, qué burrada, maté, maté, queremos reventar el coche, pues empezamos a disparar ahí, que casi me mata este tío, ahí ha visto, vámonos, es que empiezas a disparar y es que lo traspasan todo, ¿y este dónde está? Venga, a ver, a ver, ay, de los míos, voy a tirar el dron, ahora lo que me queda, en teoría deberíamos de tirarlo un poco antes, a ver, porque no sé muy bien dónde están, deberíamos de tirarlo un poco antes para sacar la racha así, enlazarla más fácilmente, a ver, vamos a pillar, va, tengo bastante racha 37-0, vale, te llevo pasado, porque me ha dado C4, C4, ¿de dónde? Ah, que en esta clase llevo C4, pero no sé dónde lo he tirado, madre mía, esto está más loco, vale, ya tengo otro dron, a ver, si puedo pillar a estos, el helicóptero furtivo aliado en camino, como, le ha disparado a mi C4 creo, madre mía, si es que me está saliendo todo, a ver, a ver si pillo a estos, están todos, joder, me los quitan a todos, macho, voy a tirar el PM, bueno, queda bastante partida aún, a ver si, si puedo sacar unos cuantos imparables más, he pasado con el C4 un poco, bueno, son muy parecidas, creo que ya lo he comentado antes, esta personalmente me gusta más, la LSAT, no sé si es la mira o qué, pero sí que me gusta un poco más, a ver, que salen todos aquí, a ver si los pillo, vale, voy a tirar el otro dron, a ver si me deja, no me deja, bueno, 47-0 con las ligeras, es que es una burrada esto, venga, venga, otro imparable, a ver, están pillando C, a ver si salen por aquí, vale, 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 a ver, voy a dejar que recargue y a tiro el Vsat, vale, M, mira, sistemas PM en línea, no, no, tío, pero qué hago, pensaba que lo había recogido, y lo tiro otra vez, pero será posible, tío, será posible, lo que no me pasa a mí, bueno, total, se estaba terminando ya la partida, pero llevaba 49 bajas, no todas eran con arma, pero por lo menos, llevaba 10 imparables o una cosa así, madre mía, los T4 es que, es eso, no, no te puedes fiar mucho, hay veces que eso, que piensas que lo has tirado bien, lo revientas y, te revienta a ti mismo, pero esta vez ha sido un fallo, un fallo gordo, madre mía, pero bueno, ha estado bastante bien la nuclear, moviéndome con la lejera, que hay algunos que no la usan de esta manera, casi todos los que usan la lejera, no la usan así, la usan con el sensor ese de blancos, y quedándose en una casa, y metido apuntando a la bandera, pero bueno, es lo que hay que aguantar, en el juego siempre ha habido algo, en el Modern 2, pues estaban los pepos, que con el camaleone se podía recoger, y tirarlos todo el rato, y bueno, en el 3, pues siempre hay cosillas en los juegos estos, que joden bastante el juego, pero nada, ahí está la partida, 13 imparables, nuclear con las ligeras, a ver si con las próximas hay también esta suerte, y nada, espero que os haya gustado, y hasta la próxima.